Y el director del ICA en Casanare se estaría extralimitando en sus funciones al no dejar transitar por carreteras de ese departamento ganado procedente de Arauca. No estaría acatando la resolución emitida por el ICA Nacional. Al parecer el gerente de la sesional del Instituto Colombiano Agropecuario ICA en Casanare no estaría dejando transitar los animales que tienen como origen el departamento de Arauca y que son llevados nuevamente a la zona de contención al departamento de Boyacá y Cundinamarca. Yo quiero unos animales de la zona de contención para la misma zona de contención. La mielica me dio mis papeles, mi guía sanitaria de Arauca para San Luis de Gaceno, Boyacá. Y yo salí de Arauca y cuando llegué al puesto de control de Hato Corosal, el funcionario me dijo que no estaba permitido pasar los animales de cría. Y yo le pregunté por qué. Que porque el gerente de Casanare, el doctor Germán, no había autorizado el paso de los animales de cría. Le pregunté por qué si hay una resolución donde dice que los animales se pueden movilizar siempre y cuando lleve su guía sanitaria, se pueden movilizar dentro de la zona de contención. La ganadera que transportaba su ganado permaneció por más de seis horas en las carreteras de Casanare sin que le dejaran movilizar su ganado. Yo llamé al gerente de Arauca, el gerente de Arauca intentó comunicarse en muchas ocasiones con él y él no le respondió al teléfono. Entonces el doctor Rafael, el gerente de Arauca, llamó a Bogotá, ahí nos vieron. Yo llegué a las seis de la tarde ahí, me dieron las seis, las siete, las ocho, las nueve, eran las once de la noche. Y todo el doctor Rafael colaborándome con eso, pero él no le quiso contestar mi celular al doctor Rafael. Entonces, antes al contrario, me mandó la policía. Llegó la policía allá y yo le dije, mire, señora agente, yo me revisó el ganado, revisó los tres cintos, todo estaba perfecto, todo estaba bien, papeles al día. Yo le dije, usted, yo no me puedo mover de aquí, pues ya por la hora. Pero, pero, digo, no es que nosotros, yo hablé con el gerente del doctor Germán, entonces le dije, con el gerente, digo, sí, a mí me contestó, me acabo de contestar, viendo que al doctor Rafael no le contestó, y sí le contestó a él. Y le dio la orden de que no me dejara pasar. Entonces yo le dije a él, usted no puede, usted no puede, usted no puede, eh, eh, alimitarse, señor agente, porque usted, usted, esa no es la función suya. Usted haga sus funciones a donde le corresponden. Digo, pues, pero de todas maneras, el gerente del doctor Germán me acaba de informar de que la única opción que usted tiene es devolverse para Arauca. La ganadera le dijo a los funcionarios del ICA y a la Policía Nacional de Casanare que ella estaba actuando, como dice, la resolución del ICA Nacional. Yo le dije, pero ¿cómo cree? Yo vengo con esos animales encorralados desde ayer. Están encorralados, están aguantándose, una vaca se me cayó. Yo, yo, déjenme seguir. Digo, no, el gerente, el doctor Germán me acaba de decir de que la única opción es que usted se devuelva o que la escolte una rueda del ICA desde Arauca hasta San Luis de Casenos. Entonces le dije, pues, ¿qué? Si eso no lo dice en la resolución, yo estoy haciendo lo que dice la resolución y a mí el ICA me expidió una guía sanitaria. Entonces dijo, no, aquí no se puede hacer nada. Y el funcionario cerró la puerta del puesto de control y dijo, yo no puedo hacer nada, hablen con el gerente. Así es de que hable con el gerente. Entonces nosotros intentamos comunicarnos con el doctor Germán y por ningún lado contestó. Entonces el doctor Rafael llamó a Bogotá y en Bogotá le dijeron que ya le iban a llamar a él. Según lo que me hizo el doctor Rafael, lo llamaron a él y le dijeron que él tenía que dejarme pasar porque es que la resolución es muy clara, muy clara. Y ahí lo dice. Porque entonces el funcionario me dijo que el doctor Germán le había dicho que nosotros no podíamos pasar un ganado para pequeño. Yo le dije, bueno, pero ¿por qué no? ¿Por qué si pasa el gordo? En Casanare el director regional del ICA estaría tramilitando sus funciones porque los vehículos cargados con los boinos pueden hacer el recorrido por las vías de Casanare.